Un abrazo, ahora tiene esta canción Mi Cascu Mi Baila a los Gonzalo Chiglano Y el arquitecto Manuel Rimapa Para el ingeniero Limber Fernández Elías Fernández Vamos Dani Dani Neira Mi Cascu Mi Gonzalo Chiglano En la zona de un Cascu Mi En la zona de un Cascu Mi Una carta yo escribí Una carta yo escribí Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví Recordando esos momentos Recordando esos momentos que contigo yo viví Que contigo yo viví En la zona de Uncapulí, en la zona de Uncapulí Una carta yo escribí, una carta yo escribí Recordando esos momentos, recordando esos momentos que contigo yo viví Recordando esos momentos, recordando esos momentos que contigo yo viví Que contigo yo viví Capulí, capulí, frutita dulce y pequeña Con la sombra en tu rama yo he besado a mi dueña Capulí, capulí, frutita dulce y pequeña Con la sombra en tu rama yo he besado a mi dueña Capulí, capulí, frutita dulce y pequeña Con la sombra en tu rama yo he besado a mi dueña Capulí, capulí, frutita dulce y pequeña Con la sombra en tu rama yo he besado a mi dueña ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Saltando! 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 ¡Aquí ya están los orgullos chulanos! ¡Vamos René Guilherme! ¡Alimentos balanceados! ¡Sí! ¡Eso se llama Don Mario! ¡Don Miguel! ¡Vamos a Don Miguel! ¡Regreo campestre Don Miguel! ¡Donde están los cheleros! ¡Con las chelas arriba! ¡Eso! ¡Le manda las chelas! ¡Eso! 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 ¡Los chulanos! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Saltando! 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 Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza ¡Los marios! Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame, más cerveza quiero tomar, quiero dritar, traigame, tráigame, más cerveza quiero tomar, quiero gritar, con mi chorita, mi chingla y gana Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame, más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero brindar Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero brindar Con mi chorita, mi chicla y gana Toma que toma, su cerveza Toma que toma, su cerveza Salud contigo, Siglaio Comemos, brindemos, seco y sin mota al estilo de chota Tomemos, brindemos, seco y sin mota al estilo de chota Bainemos, gocemos, con alegría toda la noche Bainemos, gocemos, con alegría toda la noche Tomemos, brindemos, seco y sin mota al estilo de chota Tomemos, brindemos, seco y sin mota al estilo de chota Bainemos, gocemos, una alegría toda la noche Bainemos, gocemos, una alegría toda la noche Vamos a tomar, vamos a brindar, con los chuguranos tú vas a bailar ¿Dónde están los solteros? ¡Los cheleros! ¡Ahora los cantamos! Vamos a tomar, vamos a brindar, con los chuguranos tú vas a bailar Vamos a tomar, vamos a brindar, con los chuguranos tú vas a bailar Vamos a tomar, vamos a brindar, con los chuguranos tú vas a bailar Hay un corito que nos canta a todos los cheleros y el corito dice Me gusta la chela, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No vayas a pensarlo más que... Esa borracha ¿Dónde están los cheleros? ¡Levanta la cerveza arriba! ¡Eso! ¡Levanta tu chelera! ¡Eso! ¡Tomando, tomando! ¡Eso! ¡Con los chuguranos! ¡Eso! ¡Sí! ¿Para qué más? Para todas las mujeres que están tomando por acá ¡Vamos, Dani! ¡Vale, Dani! Recreo Campestre, Don Pique ¡Veinte años contigo, Perú! ¡Desde el corazón de Cajamarca! Aquí ya está, Segundo Pérez doce Y versiones M.I.F. Dito Armanuel Ferrián Vecilio I. Gran amigo de Náfago. Y de Gachorú. Pan el Perú. ¿Dónde están las cervecitas? Para todos los tomadores, ¡salud!